Y un sentidísimo homenaje le rindió el Ministerio de Cultura a la vida y a la obra de la poetisa afrocolombiana Mari Grueso Romero. Ella cuenta con una amplia trayectoria en la narración, en la escritura, es una maestra además. Y en esta edición de la Filbo se hizo un compilado de su obra, donde se incluyen textos como Cuando los ancestros llaman, Del baúl a la escuela y otros poemas de amor, en su mayoría, que han sido nutridos del paisaje y de la cotidianidad del hombre y de la mujer del Pacífico colombiano. Adicionalmente, se lanzó la maleta de literatura infantil Mari Grueso. Esta maleta está compuesta por siete libros y una cartilla para que los niños puedan colorear. Escuchemos este verso que nos regaló en exclusiva para Noticias Caracol, esta poetisa negra. Que de dónde soy, me preguntan muchas veces. Soy una mujer negra del Pacífico colombiano, donde muchos ríos descienden cantarinos, se anudan al mar con dulzura a beber agua salobre de sus entrañas, donde los peces viajan insistente en mi memoria y los alcatraces pescan esperanzas.